En cualquier momento se puede cortar la luz y no vas a querer terminar así. Este es el equipo que te permitirá salvar a los demás dispositivos en caso de un corte de suministro o suba o baja de tensión. Lo que hace es darnos el tiempo para apagarlos sin que se quemen. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es enchufar los equipos que desees proteger al UPS y listo. Para más información sobre nuestros productos ingresa a www.quitinformatica.com.ar o encontrarnos en las redes sociales.